El proyecto de presupuestos de la Junta para 2016 consolida y amplía los recursos a disposición de las consejerías hasta alcanzar más de 7 millones y medio de euros, de los que el 80% irá destinado a gasto social. El presupuesto para 2016 vuelve a expresar el compromiso de Castilla y León con el esfuerzo de consolidación fiscal y la estabilidad financiera de España, un esfuerzo que ya está produciendo sus frutos en términos de crecimiento económico y de creación de empleo. Juan Vicente Herrera ha explicado el primer presupuesto de esta novena legislatura, centrado en las preocupaciones y retos a los que se enfrentan. Para el año 2016 se van a mantener todos los beneficios fiscales que se han venido aplicando en 2015, tanto en el IRPF como en los tributos cedidos tradicionales, el de sucesiones en especial, dirigidos al apoyo de la familia, el empleo, el acceso a la vivienda y el patrimonio. Como novedad, se revisa la definición de núcleo rural a efecto de acogerse a los beneficios fiscales en materia de vivienda habitual, lo que va a permitir que los jóvenes de 69 entidades locales menores y otros núcleos de población hasta ahora excluidos del beneficio puedan acogerse a las correspondientes ventajas fiscales. Presupuestos que la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, registró en las Cortes. Herrera aboga por la especialización de la industria, que León se centra en las TIC y la biotecnología. La planta inaugurada está especializada en la producción de medicamentos biológicos. En Castilla y León, y fundamentalmente con base en León, hemos desarrollado un sector farmacéutico que hoy tiene ya una importancia en nuestra industria. Estamos hablando de alrededor de 20 empresas, estamos hablando de alrededor de unos mil millones anuales de facturación, estamos hablando aproximadamente de 1.600 ocupados en el propio sector, estamos hablando de un sector que es capaz de dar trabajo muy intenso a las mujeres, que es capaz, como este caso, de que el 80% de los ocupados sean licenciados, sean personas extraordinariamente formadas o que dedica aproximadamente el 30% a la labor de investigación y desarrollo. La Comisión Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha aprobado el programa de actuación de la inspección de la comunidad para el 2016, en una reunión mantenida con la vicepresidenta y consejera de Empleo, Rosa Valdeón. El Consejo de Gobierno ha aprobado el Código Ético y de Austeridad de los altos cargos de la Administración y de sus entes adscritos, una medida que supone un mayor control de su actividad, según ha explicado la vicepresidenta y portavoz, Rosa Valdeón. Que van a garantizar la adecuada imparcialidad de nuestros actos. El primero es que los altos cargos no formarán, no formaremos parte de las mesas de contratación, ya es ahora sí, pero queremos, como les digo, que esté no solamente en ese documento que teníamos, que aplicábamos, sino también en el boletín oficial y en la página web de la Junta de Castilla de León. Por otra parte, los altos cargos tampoco estaremos en ningún miembro de tribunales para la selección de empleados públicos, ni participaremos en aquellos procedimientos de concesión de subvenciones que vayan en concurrencia competitiva. Más de 600 mujeres han participado en el Congreso Nacional de la Mujer Rural, organizado por AFAMER, un foro en el que Rosa Valdeón ha animado a seguir trabajando por la igualdad. Pese a todas las dificultades, en esta comunidad autónoma se ha trabajado y bien por la igualdad de la mujer. La ministra García Tajerina se puso al frente, reunió distribuidores, productores, a todos. Todos nos sentimos muy satisfechos el día que vimos que se había llegado a un acuerdo y que ya se veía la luz. Pero, vicepresidenta, a que nos dolió esa imagen de que la única mujer era nuestra ministra, todos los demás representantes eran varones. Cuando estoy segura de que esa leche la recogían en muchísimos casos, trabajaban en esas granjas y ordeñaban las mujeres del mundo rural. La viceconsejera de Ordenación del Territorio y Relaciones Institucionales, María de Diego, se ha reunido con los alcaldes de 121 municipios zamoranos. Explicarles a todos esos municipios en qué fase se encuentra el proyecto de ordenación del territorio, un proyecto y un modelo que se inició en la legislatura pasada y que nos encontramos ahora en lo que entendemos que es un paso decisivo. Saben que el día 30 de septiembre se presentó el consejero de la Presidencia, presentó lo que entendemos que es un primer borrador del mapa de unidades básicas de ordenación del territorio. También en esa presentación dijimos que queríamos que fuese un mapa totalmente consensuado con la población, que los ciudadanos participasen, que los municipios participasen y por ese motivo hemos colgado esa propuesta de mapa en el apartado de participación del Gobierno Abierto. Borrador en el que se detallan las unidades básicas de ordenación y los servicios del territorio.